Eh, 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 yeah Los que confían en Jehová, serán como el monte de Sion Que siempre permanecerán en medio de la aflicción Los que confían en Jehová, serán como el monte de Sion Que siempre permanecerán en medio de la aflicción El que llora, llora, el que sufre, sufre Pero el que confía en el Señor, tendrá consolación El que llora, llora, el que sufre, sufre Pero el que confía en el Señor, tendrá consolación El que llora en la vida ha sido marcado por una traición Se refugia en el silencio sintiendo constante dolor El que llora en la vida es aquel que ha perdido lo más que amó Perdiste a tu esposa por una mala decisión El que llora en la vida ha sido encerrado en una prisión Por una pena cometido, arrepentido está su corazón El que llora en la vida es aquel que ha perdido la guerra interior Donde el que piel le perece como un receteo frente al batallón El que llora en la vida ha sido marcado desde sus niñez Papá fue asesinado y con tus ojos no pudiste ver El que llora en la vida es aquel que no puede con la enfermedad Se rinde en el camino sin saber que hay sanidad El que llora en la vida es aquel que ha tenido una gran pasión Por las vidas que se pierden predicando del Señor Los que confían en Jehová serán como el monte de Sion Que siempre permanecerá en medio de la aflicción Los que confían en Jehová serán como el monte de Sion Que siempre permanecerá en medio de la aflicción El que llora, llora, el que sufre, sufre Pero el que confía en el Señor tendrá consolación El que llora, llora, el que sufre, sufre Pero el que confía en el Señor tendrá consolación Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Mateo 5, versículo 4 Este ritmo no es electrónico Tú y yo junto al supersónico Jackson Ajá Ven No Fernando Telefíete Cuatro Un Escweise Un 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 Gracias.